La Constitución de la República Es increíble que la Constitución de la República haya sido modificada y la gente ni siquiera se entere de esto Hay una gran población en la República Dominicana especialmente en los sectores más populares esos sectores que son vulnerables a la manipulación a la manipulación, claro, política que no se enteran de que acaban de modificar la cacta magna de la República Dominicana En ocasiones anteriores porque esto se ha modificado ya casi 40 veces Yo creo que sí, que está en la número 40 Entonces dirá, bueno, claro, entendible que la gente ni siquiera se entere de que la modificaron si es algo tan normal Pero la verdad es que la última reforma constitucional todavía, allí se guardaba un poco la forma Todavía se llevaba una serie de protocolos, ¿no? Discusiones Al final, claro, siempre se hacía lo que proponía el mandatario de turno Pero se guardaban un poco más las formas Se agotaban, repito, ese tipo de protocolos Discusiones Incluso, muchos de los mandatarios tuvieron que invertir dinero en promocionar las bondades de sus reformas Pero en esta ocasión, señores Esto ha pasado sin arrugas Los puntos que fueron reformados Los puntos más importantes Primero, la unificación de las elecciones presidenciales con las elecciones municipales La reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 170 Esto para muchas personas analistas lo han visto como una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo Y lo es Claramente que lo es Algunos que defienden al Presidente de la República dicen No, el Presidente de la República lo único que ha hecho es una recomendación y la ha enviado al Congreso que al final son ellos los que deciden si aceptar esto o no El Presidente de la República lo que hace es ejercer el derecho que cualquier persona puede ejercer de llevar una una iniciativa para que sea consultada en el Congreso de la República pero sabemos sabemos exactamente cómo se mueven las cosas en este país y esto lo vemos mucho más claro cuando el Presidente de la República tiene una inmensa mayoría la mayoría absoluta en el Congreso Nacional es decir estamos ante una clara acción de una raya que mandó el Presidente de la República Otro de los puntos bueno el Presidente de la República ha propuesto y se lo han aceptado de que el Procurador General sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura esto lo único que hace es poner un poquito más de burocracia a la hora de que el Presidente elija a una persona para dirigir el Ministerio Público porque por supuesto no es lo mismo un decretazo en su oficina una firma ya usted es el Procurador vaya siéntese que abrir un proceso donde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura y evalúen a una persona sencillamente la única diferencia es que va a llevar un poco más de tiempo porque al final cuando leemos las letras pequeñas pues el postulante va a ser el postulante que se va a sentar allí frente al Consejo de la Magistratura lo va a postular el Presidente de la República es decir estamos ante una burla todo va a seguir igual el otro punto y es el punto más cacareado por el Presidente de la República Luis Abinader y es lo que uno entiende su 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 idea de pasar a la historia es el famoso candado a la reelección y hay que decir que esto del candado pues no es una idea de él porque el candado señores recuerden por favor pueblo dominicano recuerden que el candado fue muy cacareado por Leonardo Fernández incluso por Danilo Medina cuando en alguna oportunidad se engañaron unos con otros y prometieron entre ellos poner un candado para que para para la reelección por el Presidente Medina Luis Abinader lo que ha hecho bueno tomar esa frase y ahora dice va el candado a la reelección lo más extraño de estos señores es que y repito como esta reforma constitucional ha pasado es que nosotros tenemos un partido de oposición en la fuerza del pueblo que tiene un 30% sacó un 30% del electorado bueno claro 30% del 56% de las personas que fueron a votar que no hay que confundirse con eso pero para fines de resumir un 30% sacó la fuerza del pueblo no hizo ninguna resistencia para que esta reforma pues agotara por lo menos oye el protocolo de las discusiones y la y todo el asunto dejó que pasara y ustedes dirán bueno pero ya no tienen fuerza en el congreso nacional el congreso nacional está enteramente dominado por el partido de gobierno pero la fuerza no solamente se hace allí en el congreso nacional la fuerza se hace en las calles en la convocatoria a sus partidarios sacó un 30% son muchas personas eso y el presidente el presidente leonor fernández recuérdenlo él se auto denominó como el guardián de la constitución de la república y que pasó con el guardián de la constitución de la república que dejó que esto pasara así en tiempo récord eso hay que preguntárselo ustedes recuerdan las acciones que hizo leonor fernández para reguardar la constitución de la república en un acto histórico sin precedente en la política dominicana el presidente leonor fernández siendo presidente del partido de gobierno del pld marchó al congreso nacional para que se evitara la modificación a la constitución marchó y fue una marcha que contó con muchísimas personas marchó contra su presidente por eso digo que fue un acto sin precedente y que muchas personas pueden decirlo y verlo wow miren como el presidente de su partido marcha contra su presidente contra el presidente de la república dominicana esto es una muestra de desprendimiento de poner los asuntos particulares a un lado por el colectivo nacional es decir va en contra de su partido porque piensa que hay que proteger la constitución de la república eso fue lo que vendió leonor fernández claro ya sabemos no que todo se debía no era por la constitución todo se debía de que leonor fernández pues estaba luchando por sus intereses porque él quería ser el candidato presidencial del pld y obviamente si danilo medina lograba modificar la constitución para elegirse él eso quedó bastante claro ahora yo digo algo miren lo del candado ya he dicho que la frase ni siquiera es original pero tampoco el candado es una iniciativa del presidente lujo abinader no fue que él se levantó una mañana y dijo wow el poder hay que limitarlo y yo voy a poner un ejemplo conmigo mismo no esto del candado esto se debe a una política de los estados unidos que ha decidido de hace unos años de evitar de que los mandatarios de su patrio trasero los gobernantes de su provincia son nuestros presidentes pues logren más se mantengan más allá de dos periodos y esto lo hemos visto en otras regiones pero también aquí nosotros tuvimos el ejemplo cuando danilo medina quiso optar por un una un tercer mandato mandato y recuerden la famosa llamada del secretario de estado de estados unidos cuando le dijo a danilo medina pues no señor no se va a poder ya váyase para su casa tiene dos periodos y esta política de estados unidos se debe a la decadencia que tiene este país como imperio la amenaza bueno ya no es una amenaza ya es una un enfrentamiento directo entre rusia y china estados unidos ves como su influencia a nivel mundial se va debilitando y está tratando de forma desesperada ya sin guardar las formas de mantener la influencia dentro de la región entonces danilo medina cometió el pecado de coquetear con los chinos recuerden y de abrir negocios más allá de los permitidos por estados unidos con los chinos por eso estados unidos pues dice no espérate esto hay que esto hay que limitarlo y de hecho no vamos a permitir de que un mandatario en nuestra región dure más de dos periodos porque es que se les suben los humos a la cabeza y empiezan a tener delirios de grandeza y empiezan a a creerse que son independientes no entonces el asunto de Luis Abinader que no solamente es afectado por esta decisión de los estados unidos sino que también los Abinader señores ustedes saben como llegó Luis Abinader al poder Luis Abinader vendió su alma al diablo para llegar al poder se comprometió con los sectores más oscuros de la sociedad dominicana para llegar al poder incluso hasta hasta con su su socio de de empresa el señor digo empresa porque para mí el PRM es una empresa el señor Hipólito Mejía pues dio se dio muchísimas cosas se dio lo que un presidente nunca se dio en un gobierno las fuerzas armadas es decir lo único que él quería era sentarse en esa silla estaba dispuesto a dar lo que sea por eso su insistencia del asunto de que no solamente quiero cuatro años y retó a las personas que grabasen el hecho de él diciendo no yo no me voy a reelegir estaba dispuesto a decir lo que sea y hacer lo que sea para llegar allí por supuesto esto le ha dado un arma a Estados Unidos en el sentido de garantizar Estados Unidos tiene la garantía de que Luis Abinader no va a seguir más allá de dos periodos por las acciones que hizo para llegar al poder y una de esas acciones que hizo para llegar al poder fue aceptar patrocinio de nuestros amigos emprendedores de sustancias ilícitas y Estados Unidos pues tiene toda esa información allí y como resultado que tenemos tenemos a uno de los presidentes que gobierna bajo chantaje pero obviamente esto siempre ha pasado pero creo que Luis Abinader es el que más está comprometido a obedecer cada una de las órdenes de los Estados Unidos el que más señores si ustedes se ponen a ver un recuento de los últimos presidentes que hemos tenido ustedes van a ver que han tenido un han hecho acciones que van a demostrar cierta cierta independencia ahí está el caso de Danilo Medina cuando bueno enfrentó por ejemplo a la Barrigol claro por supuesto todo esto no por el colectivo sino por sus intereses propios también estrechó las relaciones con China estos son activos de cierta independencia Leonel Fernández recuerden todo el acercamiento que tuvo con Hugo Chávez Joaquín Balaguer ni se diga Joaquín Balaguer también fue quizás uno de los presidentes de nuestra historia moderna democrática quien más pues mostró cierta resistencia a los Estados Unidos pero Luis Abinader es el más entreguista señores que hemos tenido entonces por eso yo digo que el candado ese candado no fue una iniciativa de Luis Abinader el candado se lo pusieron a él por eso yo digo que él no va a volver así como Danilo no pudo volver por esa llamada a este señor esa llamada se le puede traducir ahora en ese candado el candado que los gringos le mandaron a a Luis Abinader yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1031-3061 1031-3061 1031-3061 1031-3061 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.